y dificultades técnicas damas y caballeros a todas las personas que nos están viendo una gran disculpa así es como tan solo estamos iniciando con la lucha super estelar de esta noche aquí su servidor israel bala estamos viendo nada más y menos sombra dorada ingresando a la jaula también en compañía del príncipe quetzal ingresando estos en estos hermanos que vienen a hacer haciendo pareja para enfrentarse a los más recientes de jalisco los estombros y ahora sí que la fuerza que déle un vital un rey águila que viene por los campeonatos de pareja no pero no va a ser nada fácil ya que va a ser en una jaula en una zona sin salida y tiene que llevarse esos campeonatos así es nada más y menos estamos viendo los primeros luchadores estos campeonatos de parejas nada más y menos sombra dorada el mismo príncipe quetzal ingresando al cuadrilátero pero ahora sí que tan tan solo falta algunos luchadores claro que sí estamos hablando también del mismo delirio stream fly que en unos momentos más los vamos a ver adentrando a la misma jaula pero así que estamos viendo como la arena guadalajara se está pintando de colores pero no más como tan solo estamos viendo a rey águila y nuevo titán si vienen llegando estos estos integrantes de la fuerza gdl aquí ahora sí que están en casa y vienen en casa y quieren estos campeonatos y demostrar de que están hechos nuestros estos grandes luchadores de la guinacía gutiérrez de que esperando que vienen entrando ya mis hermanos más recientes de jalisco aquí al rin de la arena gdl no sea que a este muchacho que no sé para para qué quisiera luchar en jaula y esto lo pueden terminar en un máscara contra máscara así es tan solo estamos viendo que están ingresando al cuadrilátero esperemos pues ahora sí que nada más y menos esta arena gdl traiga más sorpresas como esta que estamos viendo hoy en día esto este conflicto ya se había visto desde hace bastante bastante tiempo pero ve nomás como está ingresando el mismo delirio el mismísimo sáquale plumita ahora sí está llegando con todo ahí estamos viendo streamfly que está llegando en ahora sí haciendo homenaje al mismo histeria 2.0 sí creo que sí creo que una música que me trae muchos recuerdos y real bala alberto enrique de tanta emoción que estamos viendo en esa música los aficionados respondiendo bien a la perfección después de lo sucedido creo que ahora sí recordar a un pueblo del pablo romero y seria 2.0 con esta música y así es como entran estos luchadores con la vestimenta de pablo romero y ser 2.0 así es esta vestimenta pues que emblemática no vamos a ambos lideradores como vienen homenajeando los dos al mismo tiempo así es de que estén pendientes porque esto va a comenzar esto va a ser una guerra en la jaula donde va a haber de todo va a haber sudor va a haber gotas de sangre va a haber va a haber hace que mucho poder mucha rabia pero menos miedo porque aquí todos quieren los campeonatos de pareja es de que dense el gusto ahí comenten denle like a la página y así que disfruten de la lucha libre porque aquí solamente por selecón así es nada más y menos ayúdanos a compartir a dejar su like y si no y si no están suscritos suscríbanse a este canal a este canal lucha libre selecón se trayendo todo lo que todo el contenido de guadalajara jalisco y a sus alrededores así es como tan solo se acaban de subir al cuadrilátero se acaban de meter a la jaula mejor dicho para iniciar con esta lucha estamos viendo que hay diferentes objetos estamos viendo como un pedazo de madera un cajón estamos viendo púas estamos viendo sillas ahora así que una lucha totalmente extrema que vamos a ver a continuación y nada más y menos pues jodan el salberto estamos hablando que esto ya tiene pique desde hace bastante tiempo hemos visto lucha tras lucha en el cual no han podido ganar estos luchadores al momento de que se enfrentan al momento de que se suben al cuadrilátero y en esta noche se la va a definir quién va a ser el ganador de esos campeonatos y ya llegaron así que los artefactos para hacer la fiesta en gramos ya las tablas como las sillas y vamos a ver quién va a ser el primero en probar el dolor en probar el dolor vemos cómo le siguen jugando con todo no están sigue golpeando ahora si vemos muchos obstáculos ahora así que en cualquier luchador no puede conseguir esos campeonatos creo que le va a costar conseguir esos campeonatos en parejas de la arena guajá vemos como extreme fly ahora sí está tomando la ventaja gracias por darnos esas imágenes un poco más de cerca en esta lucha vemos ahora sí como extreme fly está tratando de escapar está tratando de escapar mientras tanto no vital que está totalmente cansado lastimado en ese filo del ring pero vemos ahora sí extreme fly y príncipe quetzal que están dando con todo rey águila vamos a ver cómo se están cabeceando creo que tres parejas que han sido sensacionales en guajara y lo derriban ahí al mismo extreme fly ahí estamos viendo ojos daniels como acaban de derribarlo por otro lado estamos viendo imágenes por parte de príncipe quetzal como lo están llevando lo llevan al centro del cuadrilátero ahí estamos viendo rey águila que está llegando con todo vamos ahí estamos viendo diferentes e imágenes estamos viendo pues diferentes cosas hay ahora sí que nos acaban de ayudar con la cámara panorámica claro que sí y pues bueno ahora sí que vamos a continuar con esta lucha pues continuamos con estas acciones porque esto ya está ahora sí que dándose dándose control vamos a esos vuelos como de tablas que pase pero nos lo bajamos como lo depositan ahí sobre el ring y ya que creo que ya estamos viendo quién va a ser el primero de los principios del ring vemos como ya sobre esa 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 tabla dolorosísimo señores dolorosísimo que acabo de ver cómo estrellaron ahí al extreme fly creo que ha quedado conmocionado rey águila también golpea estos hombres tan rosados que están es vienen con todo en esta lucha parte de la fuerza gdl que en esta noche son sensacionales son los hombres que han quedado ahora sí bien y correcto para conseguir los campeonatos de la arena gdl le sueltan charolazos y sillazos y ahora sí los hacen regresar dentro de los hombres de la experiencia de la lucha extrema en guadalajara que hoy tendremos el extreme fly de alivio enfrentando a médico médico brujo y también al mismo zig boy ay 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 buena lucha que vamos a ver en unos momentos más desde la arena gdl así que a por allá nos vemos están pendientes pero que las acciones continúan vamos como este príncipe quizá te agarra a un extreme fly y lo somete así que cuidadito que lo recibe con tremendo golpe lo que va a recibir con tremendo golpe son hombres que han estado junto con la histeria 2.0 creo que es grande luchas en la arena colo limpia a la arena verdugo nazi roberto paz todas las arenas los avalan a los mismos hermanos más recio de jalisco también como a sombra dorada y príncipe quizá que han dado luchas en la verdugo nazi y también a roberto paz en la guadalajara vamos a ver como les suelta el charolazo en la cabeza del irio extreme fly los hombres de la experiencia ahora sí dominando a los que casi no tienen tanta experiencia en la lucha extrema de calidad que son el mismo nuevo guitar y rey águila que quiero hoy vamos a ver nuevos campeones de esos campeonatos vacantes y cuidadito que ya le rasgó la máscara ya rompieron la máscara ya se volvieron con lo básico con lo bonito que es la máscara y el tremendo charolazo ahí de este que es extreme fly que le quería romper esa tabla pero pues no lo logró esperemos y no le haga nada ahora sí que a esa máscara porque está muy padre está muy padre esa máscara como tú lo comentas vamos a ver como sombra dorada un luchador que hemos visto que se ha independizado en la lucha libre clásica un hombre que ha buscado diferentes estilos un extreme fly que hemos visto tremendamente el campeón ligero de ABN el campeón de guarato jaco cru en su momento el mismo delirio nuevo titano y rey águila que han sido campeones de tríos de fuerza GDL un sombra dorada que también ha sido campeón crucero de NRUG y príncipe que ha sido uno de los luchadores más sensacionales alrededor de la recorte mexicana y mencionados también así es son los luchadores que han tenido grandes logros en sus carreras así es de que sigan los estén pendientes porque los demás barrios de Jalisco siguen preparando castigos recordar que son los más experimentados y hay que esperar que ahora sí que pues que ahora sí que no se crean mucho estos muchachos que van iniciando en el terreno del extremo como lo ves nuevo titán y rey águila así es como tan solo pues como tú lo comentas apenas están ingresando porque habíamos visto anteriormente no titán como debutó en su primer día aquí en la arena Guadalajara y así es como tan solo ha participado en diferentes estilos y pues ahora sí que esperemos que estos muchachos no les vaya nada mal al contrario que puedan crecer que puedan darlo todo en diferentes estilos de lucha como lucha extrema lucha strong style olímpica romana perdón de diferentes de diferentes creo que sí y vida y vamos a ver como delirio sigue golpeando ahí en un rincón de ahí del del cuadrilátero mientras tanto todos muy cansados sudando el sudor de gota vamos a ver que los que únicos que están levantados son del río extreme flight viene el mismo rey águila ahora sí creo que se ha subido encima del mismo extreme flight no lo logró creo que ahora sí no titán y rey águila van a saber lo verdadero lo extremo tremendo golpe lo estrella directamente el alma jaula lo hace volar encima de la jaula creo que estos hombres van a quedar con marcas de lucha libre los luchadores del río extreme flight son los que ya tienen callo en lucha extrema calidad parte de la legión la nueva legión así es la nueva legión más recibe de cales con un chaya este mes con los años lo vamos a ver quién será el primero de salir de esa jaula porque ya están listos ya están preparados creo que ya están hasta algo cansados debemos a ver a un príncipe quizá que no se ha podido levantar ahora sí que de la luna apenas se puede levantar y ya agarró un artefacto para castigar a su rival un tremendo charolazo que le va a dar en la cabeza ven nomás el príncipe quetzal el príncipe quetzal está llegando con charolazos así es como tan solo va uno tras otro izquierda a derecha ahí estamos viendo como por parte del príncipe quetzal sombra dorada están dominando adentro de la jaula están llegando con esa charola se está repitiendo la misma dosis hasta el mismo nuevo titán llega con delirio extreme flight nada más y menos estamos viendo imágenes desde aquí desde la cámara panorámica para que ustedes puedan contemplar todo eso cambio de cámara creo que sí estamos viendo más de cerca las acciones como le están respondiendo lo llevan con ese raquetazo lo derriba y príncipe quetzal le está haciendo una vez más repitiendo la dosis con ese charolazo oye buena combinación Alberto Enrique ¿no? es buena combinación para decir que estos muchachos vienen muy bien preparados creo que ya están haciendo muy bien las cosas aquí vemos como le rasgan nuevamente la máscara no sé si le está queriendo dar un beso o romperle la máscara pero aquí esto ya hay sangre por todos lados ya están muy sangrados muy lastimados esperemos y pues que se lleven los campeonatos lo sepa retener un buen tiempo y se lo sepa ganar y mantenerlo en su cintura sí como tú lo comentas vamos a ver qué va a suceder buena combinación entre los hermanos barrios en Jalisco vamos a ver ahora sí que príncipe quetzal y sombra dorada cada quien está haciendo lo suyo no hay tanta combinación entre ellos pero se saben defender muy bien en esta lucha patas voladores de príncipe quetzal hacia uno de los grandes el mismo delirio si no me refiero de la altura y sombra dorada haciendo lo suyo personalmente creo que entre ambos luchadores son hermanos y claro que sí pero entre ambos están buscando cada quien pues enfrentar a esos luchadores creo que ambos se han hecho pues individualmente individualmente se han hecho sombra dorada y príncipe quetzal así se han hecho individualmente cada quien por su se ha abierto su propio camino creo que varios hermanos trabajan en pareja pero ellos decidieron trabajar por separadas y lo han hecho muy bien cada quien por su por su lado pero aquí decidieron unirse para irse por esos campeonatos de parejas de la arena GDL este creo que al que se lleven les va a costar un poco de trabajo porque son tres tercias pero muy fuertes son tres tercias muy fuertes creo que sí como hay mención tuya tres de las de las acciones más fuertes faltaron más pero vamos a ver inmediatamente cómo se estrella lucha de parejas ahora sí vamos a ver extreme fly ahora sí está tratando de escapar va a 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 escapar extreme fly ha tocado casi casi creo que son tres tercias que están escapando espera sí sí claro que sí estamos viendo allá a lo lejos sombra dorada que está escapando estamos viendo el mismo nuevo titán rey águila perdón estamos viendo extreme fly que hasta acaba de salir pero qué es lo que está pasando qué es lo que está sucediendo qué es lo que pasará después creo que era una tercia de tres tercias de parejas que ya nada más queda una ahora sí que uno uno por parejas es de que esto ya está más emocionante ya se escapó uno uno de cada pareja así es de que esperemos que ahora sí que se den con todo porque yo quiero que salgan ganando ahora sí que el mejor sí que gane el mejor creo que ahora sí vamos a ver quién va a ser el mejor en esta lucha creo que bastante bueno que acaba de ser la arena guagajara con estos campeonatos vacantes en una lucha en jaula es tan impresionante y emocionante para los aficionados que se dan cita en esta lucha así están los eventos de la arena guagajara porque van a ver muchas cosas más a él lo están recibiendo con todo ahí estamos viendo como delirio está sufriendo al parecer se pusieron de acuerdo príncipe que sal y no titán se pusieron de acuerdo para para escaparse o para golpear a este individuo y hay que recordar que es el más fuerte el más pesado el más experimentado es de que hay que castigar que es marlo y después de esto va a ser tratar de escapar y que cada uno de ellos se vaya por su lado a ver que a ver quién resulta ganador pero bastante bien lo que está haciendo que sale el miedo el nuevo titán creo que se están yendo con el más pesado creo que tiene que enfrentar al más pesado y el último entre ellos de enfrentarse porque el delirio como todo yo te lo digo creo que delirio puede gastar con los dos porque son los dos luchadores más bajitos y el peso más liviano creo que se están yendo por el más pesado ha terminado llega el rescate del mismo streamfly hacia el mismo delirio espera espera ve nada más como tan solo acaba de ingresar acaba de ingresar una vez más a la jaula qué es lo que está pasando ahora sí que está permitido no se ha permitido no entiendo nada creo que ha regresado una vez más a ayudar a su compañero a su hermano a su compadre este streamfly no lo está dejando solo y creo que se puede regresar no hay nada no hay nada inválido pero recordar que en el picado puede llevar la penitencia y se pueden quedar los dos juntos en la misma jaula puede quedar de los dos en la misma jaula vemos como la estrella con ese tremendo charolazo creo que es el chaval al principio de este evento ya fueron utilizados por el mismo tiburón aunque lo vimos en el evento anterior creo que ahora sí rey águila se está preparando está regresando creo que ahora sí todos están regresando y ahora sí vemos como partado del mismo rey águila tremendo filomeno lo conecta ahí ahí lo tienen un delirio lo estrella duramente no permiten que el delirio se se percate lo sucedido que no se incorpore en esta lucha vemos como los hermanos marrecio de jalisco son los más experimentados en esta lucha que no los dejan ni levantar creo que si los dejan levantar son los que van a poner más tunda no así van a poner más tunda pero queremos que ya todos están nuevamente en la jaula en la jaula pensábamos pero todos han regresado esto así es no sé qué vaya a pasar porque se fue se va uno regresa al otro que uno vuelve a regresar así que qué va a pasar esta noche no lo sabemos ahora sí que nadie lo sabe qué es lo que sucederá ahora sí estamos viendo como todos los luchadores regresaron a la jaula pero ve nomás como tan solo stream fly está una vez más tomando altura al parecer qué es lo que está quieren hacer qué es lo que se están planeando ahí vemos con ese spanish fly como lo lleva rápidamente todos se encuentran en la lona delirio en el esquinero ni siquiera se puede levantar ahora sí que estamos viendo como todos los luchadores se están muy muy cansados más sin embargo esta lucha tiene que continuar oye que está haciendo que está haciendo ver tan solo está tomando altura y se está preparando está avisando va a volar claro que sí con esa plancha cruzada y así es como tan solo recibe a todos los luchadores esa plancha que es el principio que está sobre todo en unidad de todos los luchadores parece que parece que estuviera muy fresco pero vamos a ver porque ya levantan a los hermanos más respuestas de jalisco creo que son los más fáciles los más rápidos a vencer porque ahora sí que trae mucha cuerda por delante y cuidadito que aquí lo intentó levantar lo levante lo somete y qué es lo que va a pasar aquí porque ya parece que se quiere escapar oye lo ha estrellado lo ha estrellado arre arre caballito cuidadito con el caballito lo sostiene ese barco mira lo más que hizo lo ha llevado ahora sí esa lona a su propio hermano lo ha castigado al mismo sombra orada ahí estamos viendo muy banjos dan es como estamos viendo los luchadores no titán rey águila se acaban de recuperar van directamente contra stream fly ahí lo está levantando para poder llevarlo con ese juego de cuerdas estamos viendo cómo está pasando lo levanta lo deposita en el centro del cuadrilátero lo van a preparar rápidamente con las patadas en cascada tener las patadas en cascada que estamos viendo ahora sí en esta lucha vamos a ver ahora sí como de castigando sombra orada al mismo rey águila y para terminar para terminar ahora sí lo llevan con quebradora a los hombres de la fuerza gdl y vamos a ver que ambos cuerpos tirados creo que no hay multitud en esta lucha un delirio que se encontraba muy mal se está levantando han encontrado el artefacto mejor sigue castigando este hombre que trae el libro de sin fly no sé si trae una bolsa de ladrillos o qué onda que está pasando que esta parte de acá parece que a todos los grupos como piñatas le da uno le da el otro agarro parejo como si compran las cosas del mandado esto es estricto y delirio creo que ya están recuperando ya están más fuertes y les van a atundir con todo a todos los ganadores a estos cuatro que quedan sombra dorada aunque sea aún a un nuevo titán y un rey águilano que ya creo que los van a atundir y esperemos en dios no les vaya tan mal oye esta lucha es nada más y menos homenaje nada más salimos en serie 2.0 creo que delirio extreme fly trae la alma del mismo pablo romero trae ahora sí pues a este luchador recordándolo este luchador tan excelente que hemos visto en luchas extremas en guajara así es nada más y menos ahora sí que estamos viendo imágenes como príncipe que sale una vez más está subiendo ahí en el mismo pero como lo acaba de quemar ahora sí haciendo homenaje a histeria 2.0 ahí estamos viendo cómo lo está tomando no va a regresar diferentes imágenes diferentes campos de visiones como tan solo lo lleva hacia sombra dorada están escalando al parecer ya lo estoy oliendo ya lo estoy presintiendo quién va a ganar quién va a salir de esa jaula creo que sí vamos a esperar a ver qué suceder en esta jaula están escapando los hermanos más recién jalisco delirio extreme fly serán los elegidos creo que ahora sí pues tuvieron en la polla ahora sí de muchos aficionados cuando retumbó la canción del mismo histeria 2.0 fue tan sancional y fenomenal y damas y caballeros acaba de suceder algo al verte enrique real mala acaso será algo delirio ha derramado tanta sangre en el suelo así es en este momento delirio no se encuentra nada nada bien ahí estamos viendo como el mismo refere y pro hipócrita perdón le está ayudando se está viendo si se encuentra bien si se encuentra mal pero ahí estamos viendo como tan solo delirio este en fly en los strong rose se acaban de llevar estos dos campeonatos así los hermanos más recientes de jalisco así que tanto trabajo hay recompensas aquí lo vemos siendo esos nuevos campeones en parejas pero creo que delirio fue el que llevó ahora sí que un poco de más trabajo en la peor parte porque vemos cómo está ahora sí que perdiendo más líquido vital si creo que ahora sí es uno de los hombres que han perdido más líquido vital una lucha totalmente extrema esto se pasó de control creo que ahora sí vemos ahora sí que ahora sí levanta la mano a los nuevos campeones en parejas de la ngdl y vamos a ver cómo ha llegado a la atención médica para los hombres que se encuentran dentro del rin creo que todavía no lo puede creer no titán no lo puede creer también rey águila sombra de dorada y príncipe hexal pues que han perdido esta lucha y que tenemos nuevos campeones de los vacantes campeonatos que acaban de quedarse lo delirio extreme flight los campeonatos en pareja así es mejor daniel ahora sí que estamos viendo cómo el referee el mismo turn y juniors están ingresando todos para ver cómo se encuentran le están pasando agua para que pueda recuperarse esta lucha fue totalmente una casi casi una masacre por estos luchadores sangre sanguinaria perdón nada más y menos estamos viendo cómo los están ayudando para ver cómo se encuentran todo esto lo demuestra una gran lucha lo vemos que vieron todo arriba del rin hasta cien por ciento se entregaron y aquí lo puedes ver cómo acabaron así que totalmente cansados un poco hasta lastimados ahora sí que aquí aquí vas a trabajar con un luchador como se entrega al cien por ciento por su afición oye parece que nuestro compañero muerto enrique ya está pidiendo pues una entrevista con los hermanos más recién jalisco creo que va a tratar de acercarse con ellos con los nuevos campeones de la ngdl el mismo compañero rey muertes ya se está tratando de acercar un poquito al mismo del ir extreme fly para reconocer las reacciones de esta lucha pero mientras tanto ya vemos que están regresando al cuadrilátero del ir extreme fly para ser poseedores de los campeonatos de en parejas de la arena guajana ahí vemos ahora sí como los aficionados siguen idolatrando a estos luchadores y creo que han pedido el micrófono si no me equivoco israel bala walberto enrique pero vemos ahí cómo se levantan las manos no si ahí estamos viendo cómo le levantan los puños a los ganadores a los campeones a los nuevos campeones ahí estamos viendo cómo el comisionado de box y lucha está entregando esos campeonatos sí claro que sí ahí le están dando esos campeonatos vemos ahora sí cómo están siendo con los modelos a seguir a esos campeonatos esos campeonatos que ahora son cuatro y campeones ahora sí querido alberto enrique campeón delirio de guanatos carco cruz ahora campeón en parejas el mismo extreme fly campeón el campeón el ligero de abn y también ahora campeón en parejas de arena guajara no así esto es campeonato que ostentan en sus cinturas y que ya tienen retadores por esos campeonatos mi millón daniel recordar que una violación de todo a este este un play por ese campeonato de la arena abn así es de que estén pendientes porque estos destornos están y dos de rivalidades por esos campeonatos lleno de rivalidades creo que son muchos rivales a vencer vamos a escuchar palabras de delirio y y Y así, cuando la más se funda en ella, y ustedes están aquí, cada uno pidiendo que en este cabrón, les voy a decir una cosa, una cosa es ser reconocido, gracias por sacar la pasta de esos cabrones, de esos cabrones que tienen unos pantalones, pero ustedes también los tienen, gracias por ser grandes, y chavales por esta rama, pero cabrones, ganamos el día de nosotros, y como les dijimos, vaya en cada papá. ¡Viva! 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 ¿Qué tal? ¡Sombra! Creo que no hay muchas gracias a esta gente, así que cabrones, tienen los pantalones bien puestos, porque cualquier piso es estilo de los cabrones, así que gracias a los regalos, wey. Cabrones, muchas gracias por tu parte de los cabrones, bien puestos, tanto, favorito. ¡Aguero! 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 ¡Agu ¡Pasa bien a ese campeonato, perro! ¡Borranchos, pero viajados! ¡Borranchos, pero viajados! ¡Borranchos, pero viajados! ¡Borranchos, pero viajados! NGDL, hoy en la jaula por el campeonato de pareja, se lo lleva a Nostradon Brox con dedicatoria especial No te puedes decir, ya teníamos un rato persiguiendo esta oportunidad Se nos dio la oportunidad hoy en la NGDL, y créeme que no la desaprovechamos Ya lo dijimos mucho tiempo, esta lucha va para Misteria 2.0 Pablo Romero, créeme donde quiera que esté lo vamos a seguir, que siga siendo orgulloso de nosotros así como se fue, créeme que lo vamos a hacer aún más Emilio, esa música que despeja Sentimientos Encontrados fue su profesor fue la persona que les dio la oportunidad hoy le mandaron un pequeño represente con el campeonato de parejas fue la persona que creyó nosotros, fue la persona que nos inculcó, que nos permitió hacer la lucha extrema, hacer la lucha que nos gusta a nosotros pero también nos enseñó a ser luchadores a lo mejor hay gente que todavía no le gusta el trabajo la lucha extrema es reconocible a lo mejor tienen sus ídolos, también es reconocible nosotros sabemos trabajar para los que nos aplauden y para los que nos aguchean palabras y enseñanzas de ese gran señor que hoy no está con nosotros Emilio hoy consiguen los campeonatos de parejas Extreme Fly dijo que a lo mejor aquí termina la rivalidad con la fuerza GDL pero aquí también puede ser el comienzo una oportunidad por los campeonatos ¿qué parejas les gustaría que vinieran por estos campeonatos? quien quieran, quien quieran así como lo hicimos del campeonato de mi carnal y de mi campeonato defensas hechistosas defensas tenadas con dinero cabrón vean lo que nos costó vean lo que nos costó estos campeonatos si tienen los pantalones van a tener que derramar el doble de esta sangre para quitárnoslo de nuestras manos Extreme Fly y Delirio Delirio doble campeón campeón de peso completo y ahora campeón de parejas Extreme Fly campeón de peso medio ahora campeón de parejas también son doble campeón grandes luchadores que se han partido la madre en todos los cuadrilatros de las arenas de Guadalajara así es carnal gracias a Dios somos dobles campeones ambos bien agradecidos con toda la banda que nos ha dado la oportunidad de demostrar nuestro trabajo creo que siempre siempre llegamos al todo siempre nunca quedamos mal así que créeme que en este campeonato así como con el anterior que tenemos nunca vamos a quedar mal y siempre vamos a dar máximo Delirio Extreme Fly muchas gracias por el espacio muchas felicidades por este gran triunfo que se lleva en esta noche y esta dedicatoria especial para el señor Pablo Romero donde quiera que se encuentre muchas gracias un saludo para la gente que lo siga a través del canal de CL11 y a toda la banda de CL11 se recuerden los Strong Bros somos gente de Adicional papá así es banda ya saben arriba los Strong Bros y arriba los Vipers 2.0 y la región señores con ustedes los nuevos campeones de parejas de Arena GDL los Strong Bros así es como tan solo hemos llegado al final hemos finalizado con todo esto pues bueno muchísimas gracias por estar aquí por encontrarse con nosotros en este canal de YouTube Lucha Libre CL11 nos veremos hasta la próxima chau y y y y We're gonna teach ya.